Bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Les recuerdo que si quieren enviar sus relatos pueden hacerlo a historias.ernestodelavega.com Hoy presentamos, Enterrado Vivo, de Edgar Allan Poe. La relación de ciertos hechos, a pesar del interés vivísimo que inspiran, son a veces demasiado horribles para que sirvan de argumento a una obra literaria, ningún novelista podría echar mano de ellos, sin grave peligro de disgustar y hasta hacer daño al lector. Para que puedan aceptarse asuntos semejantes, es preciso que se presenten con el severo traje de la verdad histórica. Estremece la lectura de los detalles del paso del Bersina, del terremoto de Lisboa, de la epidemia de Londres, del degüello de San Bartolomé, o de la asfixia de los ingleses prisioneros en el Vanhoel de Calcuta. Pero los hechos, la realidad, y en una palabra, la historia, es lo que nos conmueve. Si semejantes relatos fuesen únicamente producto de la imaginación, no engendrarían más sentimiento que el del horror. He citado unas cuantas de las más terribles y célebres hecatombes que la historia consigna, pero lo que más hiere nuestra imaginación es la magnitud y la naturaleza de esas calamidades. Considero inútil advertir que mi trabajo pudiera reducirlo únicamente a escoger entre la enorme lista de miserias humanas, casos aislados de un dolor cualquiera, más material y más individual que el que surge de la generalidad de esos desastres gigantescos. Sin género alguno de duda, se puede afirmar que el verdadero dolor, el límite del sufrimiento, no es general, sino particular. Y debemos agradecer a Dios que, en su bondad, no permitió que semejante exceso de agonía, lo sufriese el hombre masa, el colectivo, sino el hombre unidad, el hombre individual. Ser enterrado vivo, es con seguridad el sufrimiento más horrible de los que hablaba antes. Y es bien cierto, que habrá pocas personas entre las que se tengan por discretas, que niegan la frecuencia con que se repiten casos nuevos de sufrimiento semejante, pues los límites que separan la vida de la muerte, permanecen siempre indeterminados, vagos y tenebrosos. ¿Quién puede señalar el punto en que termina la una y comienza la otra? Ahora, sabido es que ciertas enfermedades producen una cesación completa, aparentemente, de las funciones vitales, la cual no es más que una suspensión temporal de la animación exterior, una especie de pausa en el movimiento del misterioso mecanismo. Algunos instantes bastan para que un principio invisible e ignoto imprime otra vez movimiento a esos maravillosos resortes y a esos engranajes invisibles. No se ha roto todavía el arco y aún puede vibrar la cuerda. Es necesario conceder a priori que los numerosos ejemplos que todos los días se ofrecen de interrupción en la vitalidad autorizan para creer que los entierros prematuros deben abundar. Pero, además de tan lógica suposición, hay dos testimonios irrecusables, los médicos y la experiencia. Podría, si fuese necesario, relatar un centenar de casos plenamente justificados. Citaré, entre otros, uno que acaba de producir en Baltimore una profunda sensación y cuyos pormenores son bastante interesantes. La esposa de uno de los ciudadanos más apreciados de dicha población, un abogado de gran talento e individuo del Congreso, fue atacada por una enfermedad repentina e inexplicable, contra la cual se estrellaron todos los esfuerzos de los facultativos. Al cabo de mil sufrimientos, murió, o cayó por lo menos en un estado tan semejante a la muerte, que nadie sospechó ni pudo sospechar que le quedase el más leve resto de vida. Dilatada sus enflaquecidas facciones por una prolongada enfermedad, presentaban la inmovilidad de la muerte. Los ojos vidriosos, los labios lívidos, exangües, y los miembros helados, no se percibía pulsación alguna, y expuesto durante tres días el cuerpo, llegó a adquirir la rigidez de una estatua. Se aceleró al fin el entierro en vista de ciertas señales de descomposición. Se depositó el cadáver en un panteón subterráneo de la familia, el cual quedó cerrado por espacio de algunos años, hasta que el marido quiso mandar a construir un sarcófago. ¡Qué horrible revelación la esperaba! La desgraciada penetró delante de todos en el asilo de la muerte, y en cuanto abrió las hojas de la pesada puerta, un objeto encerrado, un blanco lienzo, cayó en sus brazos con un ruido lúgubre. Era el esqueleto de su mujer envuelto en los restos de la mortaja. Examinando todo al instante con minuciosidad, no quedó duda de que la desgraciada debió volver en sí uno o dos días después de su entierro, y con los esfuerzos realizados al tornar a la vida, se cayó el féretro desde una especie de nicho o cornisa en que estaba colocado, se rompió contra el pavimento, de suerte que la infeliz pudo liberarse de este modo de la caja en la que la encerraron. Al lado de los primeros peldaños de la estrecha escalera por donde se descendía el tenebroso recinto, había un trozo grande de la caja, del cual debió servirse probablemente la mujer del abogado, con la loca esperanza de abrir una brecha en aquella firmísima puerta, o con el acertado propósito de llamar la atención. Ahí debió desmayarse seguramente de cansancio y morir poco después de terror y de hambre. Enganchado al lienzo de la mortaja a un saliente cualquiera del herraje, se pudrió de pie y quedó de aquel modo colgada a la puerta de su tumba. Otro caso de inhumación prematura ocurrió en 1810 y nos enseña que muchas veces la fábula no llega a rarezas hasta donde alcanza la verdad misma. La heroína de esta historia, Victoria Laforcade, hija de buena familia, rica y de notable hermosura, tenía como es natural muchos pretendientes, de los cuales uno era un pobre periodista o literario llamado Julien Bussuet, cuyo talento y bello carácter produjeron una favorable impresión en la joven quien se enamoró de él. Sin embargo, el orgullo venció el amor y Victoria contrajo matrimonio con un tal Mr. Renel, especulador diplomático muy renombrado en la bolsa, quien no tardó en olvidarse de su mujer llegando hasta el punto de maltratarla. Después de algunos años de matrimonio desgraciado, una grave enfermedad acelerada por muchos disgustos, ocasionó la muerte de Victoria, o al menos, un estado tan semejante a la muerte que todos tuvieron que engañarse y le dieron sepultura, no en un panteón, sino en el cementerio de la aldea de donde era natural. Desesperado, Julien partió de París y a pesar de la distancia, se puso en camino con el romántico propósito de apoderarse de las sedosas trenzas de aquella quien tanto amó. Viajaba sin detenerse un solo instante y llegó a la tumba de Victoria. A medianoche desenterró el féretro, lo abrió y cuando ya se disponía a cortar la deseada cabellera, observó con espanto que la señora Renel abrió dulcemente los ojos, la habían enterrado viva y su amante llegó el momento preciso en que salía de su profundo letargo. Medio loco de gozo, la tomó Julien en sus brazos y la llevó a la casa que poseía en la aldea. Le aplicó todos los medios que le proporcionaron sus conocimientos bastante extensos en medicina, logrando volverla a la vida y darse a conocer como su salvador. No se separó ni un momento de su lado, teniéndola oculta a la vista de todo el mundo y consiguió poco a poco restablecer nuevamente su salud. Como el corazón de la pobre mujer no era de mármol y como además tenía bastantes motivos de arrepentimiento por haberse dejado arrastrar por la vanidad y el orgullo, se dio al fin a su primer amor. En vez de volver a casa de su marido, ocultó su resurrección y se marchó a América con su amante. Transcurridos 20 años, creyó la dichosa pareja poder volver a Francia suponiendo que los estragos del tiempo no permitirían a los amigos de la señora Renel reconocer sus facciones. Solo se engañaron porque el banquero la reconoció en el acto y le ordenó que volviese al lado suyo. Ella se negó rotundamente y el asunto fue sometido a los tribunales. Los jueces sentenciaron a favor de la mujer, fundándose en que una separación de 20 años, unida a circunstancias excepcionales, había legal y moralmente destruido los derechos del marido. El diario quirúrgico de Leipzig, revista científica muy autorizada, publica espantosos pormenores de un hecho parecido y reciente. Un oficial de artillería dotado de gran fuerza y no menos robustez, se cayó del caballo y se causó una importante herida en la cabeza, perdiendo en el acto los sentidos. La fractura del cráneo era simple y hacía esperar la curación. Se le hizo la operación del trépano sin dificultades. Sin embargo, cayó gradualmente en un amodorramiento e insensibilidad cada vez mayores, hasta que por último se le supuso muerto. Lo enterraron al poco tiempo a causa del mucho calor que hacía, verificándose el sepelio un jueves. El domingo siguiente se llenó de paseantes como de costumbre el cementerio. Al mediodía, se notaba cierta emoción entre los concurrentes, porque un campesino aseguró que había sentido cierto movimiento ligero, como si quisiera levantarse de la tierra que tenía debajo mientras estuvo sentado sobre la tumba del oficial. Al principio apenas le dieron crédito, pero persistió con tal tenacidad en su acerto y manifestaba tanto terror que acabó por convencer al auditorio. Se trajeron al movimiento de asadones y en muy pocos minutos la fosa que tenía menos profundidad de la debida quedó abierta y dejó ver que la cabeza del oficial muerto en apariencia se hallaba sentado en el ataúd roto por sus esfuerzos. Llevado inmediatamente al hospital más próximo, afirmaron los médicos que respiraba aún manifestando en pero todos los síntomas de una asfixia reciente. Al cabo de algunas horas volvió en sí, reconoció y dio gracias a varias de las personas que estaban al lado de su lecho, refiriendo con frases entrecortadas la agonía y angustias que había experimentado. Se dio exacta cuenta de cuánto a su alrededor acaeció hasta una hora antes de ser sepultado, cayendo entonces en un estado de absoluta insensibilidad. Tuvo suerte que rellenaron precipitadamente la tumba con tierra muy porosa que dejaba paso al aire. El ruido de los honores fúnebres que se le hicieron en atención a su grado, es decir, el fuego del pelotón que disparó junto a la sepultura, fue el que lo despertó. En vano trató de que lo yesen porque el lúgubre silencio que poco a poco reinó le hizo apreciar la horrible situación en que se hallaba. Debido al cuidado que con el enfermo se tuvo, daban todos como muy probable su completo restablecimiento. Cuando murió, víctima de una imprudencia de los médicos, se le aplicó una batería eléctrica y falleció, presa de uno de los paroxismos estáticos que la mayoría de las veces provoca. Esto que acabo de exponer respecto a la batería eléctrica me recuerda a otro ejemplo en el cual un medio idéntico sirvió para volver a la vida a un joven abogado de Londres quien había permanecido dos días enterrado. Este suceso aconteció en 1831 y llamó la atención lo bastante para que aún se acuerden muchos de mis lectores el señor Edward Stapleton quien falleció al parecer de un ataque de fiebre tifoidea que ofreció varios síntomas extraordinarios los cuales llamaron mucho la atención de los médicos y excitaron su curiosidad. Rogaron por esto a los parientes del supuesto muerto les consintieran hacer una autopsia del cadáver pero ellos negaron la autorización. Como suele suceder en tales casos los médicos resolvieron desenterrar el cadáver secretamente y disecarlo luego a su gusto tomaron sus medidas al efecto y con la cooperación de los muchísimos resucitadores que tanto abundaban en Londres en aquel tiempo la misma noche siguiente al día del entierro se sacó el cadáver de una fosa de ocho pies de profundidad y fue conducido a una sala de disección que se encontraba inmediata a la casa de un profesor acababa de practicarse una incisión bastante extensa en el abdomen cuando la carencia de todo rastro de descomposición hizo nacer la idea de practicar algunos ensayos de galvanismo se hicieron varios experimentos y resultados que pudieran calificarse de notables observando únicamente que los movimientos convulsivos impresos al cadáver producían una imitación mucho más semejantes a los de la vida que los que se observan ordinariamente ya era tarde y el amanecer estaba próximo así que se trató por fin de proceder a la disección mientras tanto un estudiante que deseaba hacer cierta experiencia sobre una teoría especial suya trató de verificar el último ensayo poniéndolo en comunicación la batería con uno de los músculos pectorales hizo una incisión profunda con un golpe de escalpelo y luego introdujo en ella el conductor metálico no bien se hubo establecido el contacto el cadáver se levantó con precipitación pero no de un modo convulso se puso de pie llegó hasta el centro de la sala paseó en torno suyo una mirada inquieta y luego habló lo que dijo no se pudo entender se distinguían bien las sílabas pero no el sentido después se desplomó sobre el pavimento los circunstantes se quedaron durante algunos momentos paralizados del espanto y de terror pero enseguida lo urgente del caso les devolvió la serenidad no cabía duda de que el señor Stapleton estaba vivo y acababa de sufrir un síncope siendo suficiente algunas gotas de éter para volverlo en sí mientras hubo el menor peligro de una recaída se guardó profundo secreto sobre su resurrección pero es difícil concebir la sorpresa y la alegría de sus amigos cuando ya pudo comunicárseles la dichosa nueva lo más notable de este suceso es lo dicho por el mismo señor Stapleton quien asegura no haber perdido un solo instante la conciencia dándose cuenta de un modo vago y confuso de cuánto estaba sucediendo en torno suyo desde el instante en que los médicos le dieron por muerto hasta caer desmayado sobre el suelo de la sala de disección estoy vivo fueron las palabras ininteligibles que pronunció al reconocer el lugar donde se encontraba fácil sería por demás citar una infinidad de casos parecidos pero me voy a abstener de hacerlo porque no creo que sean necesarios tantos ejemplos cuando se piensa en lo difícil que es descubrir estos hechos y de los muchos que sin embargo se descubren no es posible dejar de convenir en que muy frecuentemente habrán de suceder aunque casi siempre lo ignoremos en efecto ocurre que cuando por cualquier motivo se remueven en un espacio por corto que sea los cadáveres de un cementerio se suelen encontrar algunos en posturas que inspiran horribles sospechas horribles sospechas pero menos horribles que la realidad no existe suplicio alguno que pueda producir tal paroxismo y tan espantosa mezcla de sufrimientos físicos y morales en el mundo el peso intolerable sobre los pulmones las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda la presión de la mortaja la convicción de lo inútil de las propias fuerzas la lobreguez de una noche absoluta la presencia cierta invisible del gusano destructor cuya llegada presentimos unido todo al pensamiento de la riqueza del aire de la vegetación callaríamos algunos pies más arriba y el recuerdo de los amigos que acudirían presurosos a liberarnos si pudieran sospechar que uno se hallaba en semejante situación y esto con la horrible certidumbre de que para ellos permanecerá eternamente ignorado de que lo tendrán todos a uno por muerto y de que realmente lo está para todos menos para sí mismo esto origina en un corazón que palpita bajo la tierra un horror indecible ante el cual la imaginación más valerosa retrocede espantada no existe agonía parecida sobre la tierra y es imposible idear un suplicio más repugnante ni más feroz para el mismo infierno esta es la causa de que todos los relatos sobre este asunto produzcan tan honda impresión y que no obstante y por razón de la misma intensidad de la emoción experimentada se funden principalmente nuestra fe en la veracidad del narrador lo que por mi parte quiero contar no puede ser más cierto porque se trata de mi propia historia y es el resultado de mi experiencia personal hace ya bastantes años padecía yo de ataques de esa enfermedad singular que los médicos llaman catalepsia a falta de otra denominación más acertada a pesar de que las causas inmediatas y originarias así como el diagnóstico de dicha enfermedad sean aún un misterio los síntomas son bien característicos y varían únicamente en la intensidad a veces el sueño letárgico solo dura 24 horas el enfermo permanece inmóvil e insensible aparentemente pero se enuncian de un modo débil los latidos del corazón mientras un resto de calor y una coloración aunque aligeren las mejillas indican que la vida no ha oído totalmente del cuerpo acercando un espejo a los labios puede apreciarse la existencia de una respiración dificultosa desigual y vacilante en otros por el contrario dura ese sueño de plomo semanas enteras y el más detenido examen y las más rigurosas pruebas no bastan en descubrir diferencias aparentes entre el estado del enfermo y el de un cadáver frecuentemente aquellos que padecen esta singular enfermedad no pueden liberarse de una larga agonía sino gracias a sus amigos reconocedores de que se hayan sujetos a tales accesos se obstinan hasta los últimos momentos en abrigar dudas acerca de su muerte y no ceden sino a la vista de la descomposición afortunadamente la enfermedad sigue una marcha progresiva sus primeros síntomas son fáciles de reconocer los accesos van en progresión ascendente de duración y de intensidad debiéndose a esta progresión que sean menores las posibilidades de entierros prematuros el infeliz cuyo primer ataque tuviera la gravedad en la crisis subsiguientes sería no dudarlo encerrado vivo en un ataúd la enfermedad que yo padecía no se diferenciaba en circunstancia alguna importante de las que constan en las obras de medicina a veces sin causa ostentible aparente caía insensiblemente en síncope me acostaban permanecía tendido en el lecho sin poder levantar un dedo y hasta perdía la facultad de pensar pero con un sentimiento vago e indefinible de la existencia hasta que una nueva crisis de la enfermedad me hacía salir de aquel letargo en otras ocasiones el ataque era repentino y caía presa del vértigo abrumado de abatimiento y tránsito de frío quedaba en pocos instantes completamente atolondrado e inerte cuando esto ocurría permanecía inmóvil mudo como la muerte misma esto duraba semanas enteras y es imposible concebir anonadamiento más absoluto porque ni el mundo existía para mí ni yo para el mundo al finalizar estos ataques mi despertar era lento y repentino como aparecen los primeros albores del día el vagabundo sin hogar y sin amigos ese que pasa las noches desoladas del invierno errante por las desiertas calles de la misma manera o más bien con igual sensación de laxitud y abatimiento sentía yo renacer en mi ser la luz de mi alma aparte de aquellas crisis letárgicas mi salud podía considerarse en general como excelente y no observé que se deteriorara por tan extraños fenómenos cuya influencia se mostraba hasta en mis sueños ordinarios cuando había dormido unas cuantas horas solo gradualmente podía recobrar la posesión completa de los sentidos y más de 10 minutos después de haberme despertado todavía estaba como semiconsciente faltándome las facultades mentales y especialmente la memoria ningún dolor físico me hacía caer en semejante estado para el sufrimiento moral era espantoso mi imaginación se convertía en un osario y no veía más cataúdes gusanos esqueletos médicos tumbas epitafios y sudarios sumido en sueños de muerte no podía apartar de mi pensamiento la idea fija de un entierro prematuro al que me suponía predestinado la consideración del horroroso peligro al que me encontraba expuesto me perseguía innecesariamente de día era mi tormento y de noche era mi suplicio así que las tinieblas se envolvían la tierra me estremecían con indecible espanto y temblaba como los plumeros fúnebres que el viento agita en los cuatro ángulos de un carro mortuorio más tarde cuando agotada la naturaleza no podía luchar más contra el cansancio de una vigilia prolongada y solo después de sostener un violento combate tenía que ceder al sueño porque me estremecía al pensar que pudiera despertarme dentro de un féretro así que cuando al fin llegaba a dormirme era solo para caer sin transición en una región de fantasmagorías sepulcrales estos ensueños aterradores impedían mi reposo durante la noche y extendieron su maléfica acción hasta mis horas de vigilia mis nervios se distendían completamente caía en perpetuos terrores no me atrevía a montar a caballo ni pasear a pie no me entregaba ningún ejercicio que me alejase demasiado de casa y finalmente me horrorizaba la idea de separarme de aquellos que conocían mi enfermedad temía de gentes extrañas que viendo alguna de mis crisis habituales pensaran que había muerto dudaba de la fidelidad y de las promesas de mis mejores amigos persuadido de que ante un ataque de mayor duración que los ordinarios se acabarían por convencer de que mi muerte definitiva era indudable hasta llegué a suponer que aburridos del fastidio constante que les ocasionaba se alegrarían de encontrar en un letargo duradero la ocasión para librarse de mí en vano trataban de tranquilizarme con reiteradas protestas y promesas porque no descansé hasta exigirles que jurasen de un modo solemne que por nada del mundo permitirían que fuese enterrado antes de que la descomposición llegase a un grado tal que alejara toda duda respecto a la evidencia de mi muerte ni aún ese juramento fue suficiente para tranquilizarme para desvanecer mi constante terror así que tomé multitud de precauciones muy originales entre otras reconstruí el panteón de mi familia de forma que pudiera abrirse por sí misma en virtud de muchos resortes situados en el interior de tal modo que la presión más ligera en uno fuera suficiente para abrirla dejé libre entrada al aire a la luz hice colocar aguas y provisiones en diversos nichos abiertos en las proximidades de la caja la cual también almohadillé perfectamente y le hice poner una tapa construida con las mismas condiciones que la puerta es decir con resortes que obedecieran a la más mínima y leve presión además por medio de una cuerda atada a mi muñeca podría hacer sonar una campana colocada en el sonoro centro de la bóveda del panteón sonan a cosas bastante creativas pero cuán ineficaces son las precauciones mejor calculadas y la vigilancia más previsora para burlar la voluntad del destino nada basta para evitar las agonías de una inhumación prematura al infeliz que se haya condenado a experimentarla un día como muchas otras veces me había ya ocurrido sentí mi renacer por decirlo así gradualmente llegó a mí una vaga percepción de la vida y con su malentitud veía surgir la aurora apagada y tibia del día físico una inquieta pesadez una apática indiferencia la sensación de molestia indefinida la carencia absoluta de cuidados de esperanzas y de esfuerzos más tarde y pasado un largo intervalo de zumbidos en los oídos y tras un espacio de tiempo más grande aún calambres en las extremidades luego un periodo al parecer eterno de quietud profunda en que despertando el pensamiento trabajaba con afán para ordenar las ideas después una recaída en el anonadamiento y por último la vuelta a la vida que se manifestaba con una conmoción apenas perceptible en los párpados al propio tiempo rápida como una descarga eléctrica una sensación de intenso terror agolpa la sangre toda el corazón la imaginación intenta entonces su primer pensamiento pide auxilio a la memoria y solo lo obtiene de un modo incompleto un modo parcial sin embargo mi memoria se ha despertado lo bastante para que si me alcance en algo la realidad de mi situación sé que no despierto de mi sueño ordinario y recuerdo que padezco crisis catalépticas por fin como con la invasión súbita de un océano se me hiela el alma al pensar en el horroroso peligro que corro durante algunos momentos permanezco inmóvil como una estatua sin atreverme a ensayar el más mínimo esfuerzo que pueda patentizar la verdad y sin embargo siento en el corazón como una voz que me dijera se ha cumplido tu suerte la desesperación tal como no existen palabras que la pinten me obliga al fin tras un número infinito de esfuerzos a levantar los entorpecidos párpados abro los ojos y la oscuridad me rodea oscuridad absoluta y presumo que aquellas tinieblas son las de una noche sin término quiero gritar remuevo convulsivamente los labios la lengua que están secos pero es inútil no puedo arrancar sonido alguno del pecho que se me figurara como si tuviera el peso de una montaña cada vez que con el mayor trabajo lo levanto al aspirar sufro una agonía indescriptible la ineficacia de mis tentativas para gritar me indica que me han atado la mandíbula inferior como se acostumbra efectuar en los muertos observo también que me encuentro tendido sobre una materia dura que por todos lados me oprime el cuerpo hasta aquel momento no me había atrevido a hacer el más ligero movimiento pero al fin extiendo violentamente los brazos que tenía cruzados sobre el pecho y tropiezo con una tabla colocada horizontalmente sobre mí a unas 6 pulgadas de la cara ya no es posible la duda me hallo encerrado en un féretro hasta en semejante momento de suprema angustia no me abandona el ángel de la esperanza pienso en todas las precauciones que tengo tomadas me retuerzo hago esfuerzos sobre humanos para levantar la tapa que no se ve busco en las muñecas el cordón de las campanas y no lo encuentro entonces me abandona también la esperanza no puedo menos que observar la falta del almohadillo que tan cuidadosamente dispuse yo luego siento de repente un olor muy marcado de tierra mojada la deducción no puede ser más que una no me han puesto mi panteón en alguna salida de las mías me ha cometido el accidente entre gentes desconocidas cuando y como no me es posible recordarlo aún me han enterrado como un perro metido y clavado en un féretro cualquiera y arrojado en el fondo de una fosa sin nombre cuando se apoderó de mi alma tan horrible certidumbre traté de hacerme escuchar otra vez traté de conseguir arrojar un lamento prolongado salvaje y continuo que más bien era mi último huyido de agonía y que rompió el silencio de aquella noche subterránea hola 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 ¿qué demonios ocurre? creo que deberías bajarme aquí concluirá usted aullar en ese modo varias voces escuchaban y agarrándome los que componían aquel cuarteto me zarandearon de lo lindo sin ceremonia durante algunos minutos no mostrando lo más mínimo tener manos suaves pero aquellas gentes contra cuya rudeza no se me ocurrió protestar no me despertaron porque cuando grité me hallaba bien despierto pero me ayudaron a recobrar el uso de la memoria y recordé dónde me encontraba el suceso ocurrió en Richmond estado de Virginia había salido a cazar con un amigo y nos alejamos por la orilla del río James hasta que al llegar la noche nos sorprendió una tempestad un lanchón cargado de tierra que estaba anclado ahí fue el único abrigo que pudimos encontrar haciendo de necesidad virtud nos dispusimos a pasar la noche a bordo yo me acosté en uno de los dos camarotes del buque un camarote que sin exageración se asemejaba mucho a una caja de muerto con dificultad pude extenderme y dormir profundamente así que mi alucinación pues no era un sueño ni pesadilla fue consecuencia lógica de las circunstancias en que me hallaba del carácter habitual de mis pensamientos de la dificultad que tenía para coordinar mis ideas y sobre todo para recobrar la memoria después de un largo sueño dos de los hombres que me agarraron formaban parte de la tripulación y los otros dos habían venido para ayudarles en la descarga del barco la carga misma emanaba el olor terroso que sentía y la venda que me rodeaba la cabeza era sencillamente un pañuelo que me puse por carecer del gorro de noche que solía ponerme en la cama el caso es que experimenté tormentos completamente iguales a los que hubiera sufrido si me hubiesen sepultado realmente fueron horribles atroces imposibles de describir pero como no hay mal que por bien no venga el mismo exceso de impresión me produjo un resultado saludable mi alma se vigorizó me acostumbré a salir me entregué a ejercicios más violentos respiré el aire libre arrojé al fuego mis libros de medicina y el tratado de Bushán y dejé de leer las sepulcrales noches de Jung a quien debería designárselo el título del poeta zampa muertos y evité con la mayor energía y voluntad toda clase de narraciones como esta narraciones que me produjeran sueños sombríos desde entonces no volví a tener aquellos terrores fúnebres y desaparecieron mis ataques de catalepsia que sin duda debían de ser efecto y no la causa de aquellos sustos ocurre a veces que hasta examinándolo con el frío escalpelo de la razón puede parecer un infierno el mundo de nuestra triste humanidad porque la imaginación del hombre no es un mago que pueda impunemente explorar los lugares más recónditos la tenebrosa región de horrores que he descrito no es fantástica pero es muy peligroso evocarla porque se asemeja mucho a la de los demonios que acompañaron a Frasiav cuando bajó a Luxus son horrores que devoran al que los despierta catalepsia 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 un trastorno repentino en el sistema nervioso caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad y de la sensibilidad del cuerpo es un estado en el que el cuerpo permanece paralizado y que suele observarse comúnmente en pacientes con cuadros graves y agudos de histeria esquizofrenia y diversas psicosis es una aparente muerte sin signos vitales cuando en realidad todavía te encuentras vivo otras cosas que pueden producirlo es el mal del parkinson la epilepsia y efectos de la cocaína y en la actualidad la catalepsia suele ser utilizada como una de las pautas de comportamiento que predominan para el diagnóstico de la esquizofrenia catatónica catalepsia suena a una enfermedad horrible o más bien a un síntoma horrible de hecho entre 1870 y 1910 hubo un miedo generalizado a ser enterrado vivo y se crearon los ataúdes de seguridad ataúdes que contaban con banderas o campanas para que en casos de catalepsia pudieran sacarlos de sus tumbas en la actualidad en casos documentados de catalepsia los avances tecnológicos han ayudado bastante pues con el uso de un electroencefalograma o un electrocardiograma se puede confirmar completamente sin lugar a dudas la muerte de alguien o cuando menos eso creemos antes de que pasen a la mesa de autopsia estudiar el cuerpo humano nos revela la entrada a un mundo muy interesante solo espero que cuando estés escuchando esto no sea desde la fría tabla de una morgue muchas gracias por haberme escuchado si a ustedes les gusta el contenido que hago les agradecería mucho que se conviertan en miembros del canal de esa forma ustedes me pueden apoyar monetariamente se pueden convertir en mis mecenas pero si el dinero no es una opción para ustedes de todas formas me pueden apoyar de otro modo vayan a mi canal de youtube punto com diagonal ernesto h de la vega vean ahí los videos para que monetice algo suscríbanse compartanlo con otras personas yo sé que muchas veces es más fácil hacerlo en spotify y todas las demás redes donde subo los contenidos pero si en su tiempo libre pueden regalarme las vistas en youtube se los agradecería mucho y sobre todo compartan esto tal vez no lleguemos a los millones de suscriptores pero podemos llegar a la persona correcta alguien que quiera contratar mis servicios porque trabajar es bueno y si consigo trabajo en mochis además podré estar con la persona que quiero muchas gracias por su apoyo nos vemos en la siguiente historia en la siguiente